¡Pink Pong! 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 ¿Están todos bien? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! ¡Ja, ja! Necesitamos encontrar pistas. ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Veo, veo. Veo, veo. ¿A quién ves? A un ladrón. ¿Y quién es? Veo, veo. Veo, veo. Una huella redonda. ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! ¡Ahora busquemos al segundo ladrón! Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Oh! ¡Son pisadas! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Quién ves? Veo, veo ¡Una pisada puntiaguda! ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! ¡Su zapato tiene la forma de un triángulo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? Hmm... ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! Mmm... ¿A ver? ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! ¡Cuando algo sucede, ping-pong! ¡Biburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Hola, amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! 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 ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! ¡Creo que te lastimaste los huesos! ¡Vamos a tomar una radiografía! ¡Oh! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa! ¡Tu largo cuello! ¡Está recto! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Oh! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila turu-turu-turu puede volar ¡Turu-turu-turu de nuevo! ¡Turu-turu-turu cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! Parece que tu pierna se rompió ¡Ay! 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 ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. Ok, aquí voy. ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto. Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos. ¡Ah! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Ah! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Terex! Terex, durú, 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 pierna rota. Durú, durú, durú. ¡Está sanando! Durú, durú, durú. ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón, bebé. ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡No! ¡Primer paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, auch, me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Wii-oh, wii-oh! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wii-oh, wii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-durú-durú! ¡De la frente duru-durú-durú! ¡Está curada duru-durú-durú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Sofiel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Por último, voy a ponerle la venda! ¡Qué venda le gustaría! ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Genial! ¡La quemadura de la pierna! ¡Duru, dut, 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 dut! ¡Está mejor! ¡Duru, dut, 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 dut! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! El brazo duru-duru-duru-roto Duru-duru-duru-por el martillo Duru-duru-duru-ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Gracias! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! Me alegra que estén bien de nuevo. ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ping Pong Pilla de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Si necesitas ayuda, ¡llámanos! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¿Qué pasará hoy? ¡Parece que hay otra emergencia! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Robaron dinero y joyas del banco y se están escapando! ¡Por favor, atrápenlos! ¡Debemos atrapar a los ladrones! ¡Vamos allá! ¿Con quién debería ir? ¿Debería ir con camión de bombero? ¡No soy bueno atrapando ladrones! ¿Entonces debería ir con ambulancia? ¡Ya debo cuidar a los pacientes! ¿Debería ir con patrullero? ¡Yo atraparé a los ladrones! ¡Vamos Pinkfong! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¡No soy bueno atrapado! ¡Quieres un poco! ¡No soy bueno atrapado! ¡No soy bueno atrapado! Los ladrones deben estar escondidos por aquí ¡Tienes razón! ¡Atrapémoslos y llevémoslos a la cárcel! Deben estar en algún lugar de aquí ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Pude haber escapado! ¡Estoy seguro que están por aquí! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Debemos atrapar al último ladrón! ¡No seas cobarde y sal de ahí! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Muah! ¡Mi dinero! ¡Muah! ¡Mi dinero! ¡Muah! ¡Tenemos ir! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! Yo, 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 yo y yo y ho Yo, yo, yo y hey Yo, yo y yo y ho, ho Yo, yo y yo y hey ¡Vámonos! I-O, I-O, valiente patrulla, nos ayuda si necesitamos, mira ahí está. ¡Alto! ¡Están arrestados! I-O, I-O, super valiente. ¡Patrulla! Yo, yo y ho, yo, yo y hey, yo, yo y ho, ho, yo, yo y hey. I-O, I-O, amable patrulla, nos ayuda si necesitamos, pobrecito. No llores, vamos a casa. I-O, I-O, super amable. ¡Patrulla! Yo, yo y ho, yo y yo y hey, yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey. ¡Al salvo! Yo, yo y ho, yo y yo y hey, yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey. ¡No! ¡No quiero estar aquí! ¡Oh, por favor! ¡Oh, no! ¡Hay una araña! ¡Ah! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Ladrones malos merecen ser castigados! ¡Así es! ¡No importa dónde se escondan, los encontraremos! ¡Somos el Super Dupe! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡Son increíbles equipo de rescate de Pinkfong! ¡Ahora todos estamos seguros! ¡Gracias a ustedes! ¡Por favor, sigan manteniendo nuestra villa a salvo! ¡Protegeremos a nuestros amigos! ¡Somos el Super Dupe! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡A rescate! ¡Súper rescatadores valientes! ¡Trabajando a toda hora! ¡Listos en todo momento! ¡Ahora llama a los Super Rescatadores! ¡A rescate! ¡Sí! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patrulla! ¡Llama si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llama si estás enfermo! ¡Abulancia! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicóptero! ¡Nuestros héroes! ¡Sí! ¡Sube poder genial! ¡A nuestra! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todo es posible! ¡Los Super Rescatadores! ¡Sí! ¡A rescate! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay no! ¡Mi juguete! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Alguien lo robó! ¡No te preocupes! ¡Yo lo encontraré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¡Policía! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Están arrestados! ¡Gracias, policía! ¡De nada! ¡Llámame si me necesitas! ¡Cuando sea, donde sea! ¡Soy un policía! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Hay un incendio! ¡No te preocupes! ¡Yo lo apagaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¡Necesito esto! ¡Oh, sí! ¡Bombero! ¡Listo! ¡Al rescate! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Apaga el fuego! ¡Wush, wush! ¡Gracias, bombero! ¡De nada! Llámame si hay un incendio ¡Te ayudaré! ¡Soy un bombero! ¡Joy, joy, joy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me duele la cabeza! ¡No te preocupes! ¡Yo te cuidaré! ¡A transformar! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Sí! ¿Necesito esto? ¡No! ¿Necesito esto? ¡Oh, sí! ¿Doctor? ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Una inyección! ¡Pom, pom! ¡Aquí viene! ¡Pom, pom! ¡Gracias, doctor! ¡De nada! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Voy a cuidarte! ¡Soy un doctor! ¡Joy, joy, joy! ¡Llámame si me necesitas! ¡Policía! ¡Llámame si hay un incendio! ¡Bombero! ¡Llámame si te sientes mal! ¡Doctor! ¡Equipo de rescate! ¡Oh, sí! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! ¡Corran! ¡Ah, amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Escuché que un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh, una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡No me toques! ¡Oh, hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh, veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh, mamá! ¡Por favor, sal de ahí! ¡Mira, toma esta medicina! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh, gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¿Ahora dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Hambre! 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 ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, tiburón bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ajá! 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 ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ajá! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Timfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Timfong! ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Hala! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!